Gracias por dejarse informar por Conexiones, les saluda Ivania Álvarez Pendaña. La nomofobia es considerado el miedo irracional a quedarse sin celular. ¿Qué haría si en esta época usted se quedara sin celular? Veamos la siguiente historia con Juan Carlos López. Juan Carlos López La nomofobia es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil. La dependencia al dispositivo electrónico genera una infundada sensación de incomunicación en el usuario cuando éste no puede disponer de él. Regresarme a mi casa porque estar un día sin teléfono es tétrico, o sea, es importante, es como que se te quede una mano en tu casa. La verdad es que ya lo he dejado olvidado varias veces y pues me siento, no sé, como incompleta, vacía. Como si me faltaba algo, me siento perdida en un mundo, o sea, no me siento conectada, pues, y me siento como sola. Bueno, si no tuviera celular yo creo que me muero, como voy a mantener conectado con mi mamá, con mi familia, con mi amigo. Entonces yo creo que sería difícil estar sin mi celular. Para la doctora Renata Rodríguez, experta en educación y cibercomunicación, el celular no es un problema, sino el uso y la importancia que cada usuario le otorga. Bueno, creo que estamos delante de un fenómeno de adicción, ¿no? Así como hay personas que son adictas a la televisión, otras personas que pueden ser adictas a sustancias, alguna sustancia. Hay otras personas que estamos viendo, viviendo, viendo un fenómeno que es la adicción al teléfono y la adicción también, en otros casos, a internet, a la tecnología, ¿no? Creo que es importante tomar conciencia. Creo que hoy el teléfono es un medio de comunicación muy importante, que la gente se siente más segura de poder estar comunicada con cualquier persona, con su familia, con sus amigos, en cualquier lugar que va. Y eso es bueno, ¿no? Creo que es positivo. Pero lo que no es positivo es esa adicción que puede causar una ansiedad, un nerviosismo, una situación de estrés frente a un momento que yo se me olvide el celular en la casa o por algún motivo no lo ando y que puede crear una ansiedad negativa. En la medida que el usuario se autoevalúe, va a ser fácil identificar cuándo tenemos una adicción o no, explica la psicóloga Sara María López. Depender realmente de un teléfono, entonces una es que se tiene que detener y decir, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? Pocas veces nosotros nos detenemos a ver, a decir que siento en este momento, me siento alegre, me siento triste, me siento decepcionado, me siento enojado. Entonces, detenerse a identificar cómo nos sentimos con relación a determinada conducta, determinada situación, en este caso el celular. Creo que uno tiene que tomar conciencia, bueno, hay momentos para comer, hay momentos para participar en clase de manera activa, hay momentos de conversar con los amigos, ¿verdad? Y el celular es nada más un medio para que yo pueda estar localizada, para que pueda comunicarme con las personas, pero que no dejar la comunicación cara a cara, la comunicación personal y las actividades que tiene en el trabajo, en el estudio, para estar pendiente todo el tiempo del celular. Además, López señala que esta dependencia está perjudicando las relaciones interpersonales. Al darle un primer lugar, incluso hacen una conversación. Puede tener incluso algún episodio o algún rasgo de depresión, alguna tristeza así profunda, porque el punto no es que no esté el celular, sino que él pierde contacto con un mundo, ¿verdad? Paralelo a su mundo real. Creo que una persona que está todo el tiempo pendiente del celular, de lo que está pasando en las redes, de lo que dijo alguien en WhatsApp, no sé qué, y deja en momentos de encuentro con la familia, con los amigos o con los hijos, ¿no? Deja eso de lado, en segundo plano para estar viendo el celular, me parece que es negativo. Creo que a veces uno dice que va a un restaurante y ve que toda la familia lo que está haciendo es chateando en vez de estar platicando, ¿no? Me parece que eso es negativo. No contribuye a esa relación que uno tiene que alimentar y que tener con otras personas. Entonces, me parece que uno tiene que tomar conciencia y autocontrolarse. ¿Qué pasaría si usted quedó incomunicado porque olvidó su celular? ¿Se le descargó la batería? ¿Se le agotó el saldo? ¿O bien se le dañó? ¿Qué emociones experimentaría? Creo que me sentiría extraña porque uno está acostumbrado a andar con el teléfono e igual me sentiría incomunicada, no saber qué hacer o, por ejemplo, yo viajo diario y sin la música. O sea, todo lo que necesitas, el teléfono te lo puede suplir a veces. ¿Estaría mejor porque estaría más concentrada en lo que estoy haciendo? Bueno, el celular es la principal herramienta de comunicación para mí. Pienso que el primer problema que tendría sería la comunicación que hay entre mi mamá y yo, ya que ella viaja y ese es el medio principal para saber dónde estoy, qué estoy haciendo y si estoy bien, ¿no? Me sentiría incomunicada, pasaría todo el día, no estaría tranquila. Estaría tratando de revisar mi bolso, no sé, tal vez olvide revisar algún punto en mi bolso y ahí está, no sé, con la esperanza de encontrarlo. No estaría tranquila. Ah, bueno, pasaría pensando todo el día en él. Ya sabes que lo he olvidado, de que lo necesito, de que alguien me puede estar llamando, los mensajes, el correo, conectarme a internet. Además, López señala que esta dependencia está perjudicando las relaciones interpersonales al darle un primer lugar, incluso hasta en una conversación. Una vez que nos identificamos, valorarlo durante algún tiempo, bueno, esto me sucede de seguido, me está sacando la profesora de clase, me están reclamando mis amigos porque no me comunico, o sea, ¿cómo está afectando eso a mis relaciones interpersonales y a mí como individuo, como ser humano? ¿Me estoy sintiendo bien o no? Eso no significa que el celular sea malo. Celular es una cosa buena, pues es un instrumento, es un medio positivo para potenciar nuestra comunicación. Ser positivo, está bien tener un celular y poder comunicarse con todo el mundo. Lo que no está bien es que eso sea el primero, segundo, tercera prioridad de uno, ¿no? Eso no está bien. Lo importante es que yo sé que lo tengo y lo uso para poder hablar con quien tengo que hablar, para poder facilitar que las personas me localicen, para poder marcar algo que hay que marcar, tomar alguna decisión de manera rápida. Entre los síntomas que puede padecer una persona con la dependencia al celular inteligente están ansiedad, enfado, inquietud, negación, culpa, baja autoestima, falta de apetito e insomnio. Yo creo que el consejo es disfruten su vida, disfruten sus amigos, relacionarse con las personas que quieren de manera cotidiana, estar cerca de personas que uno quiere siempre es bueno. De un abrazo a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tu novio, a tu novia, a tus amigos, disfrutálos, disfrutálas, mientras están a tu lado. Y dejar un poquito eso, o sea, no tener que estar todo el tiempo diciendo al mundo que estoy haciendo, si estoy riendo, si estoy triste. Me parece que a veces es una exageración y se nos pasa la mano. Yo creo que hay que disfrutar a las personas que están a nuestro lado y sentirlas cerca y transmitir ese afecto en la relación cercana, a distancia también, pero no sustituir una cosa por la otra. Una de las soluciones para enfrentar este temor dependerá del nivel de autocontrol que tenga cada persona. Además, es preciso dejar de un lado el celular para hacer partícipe del mejor método de comunicación, el interpersonal. Juan Carlos López, Conexiones. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestro sitio web www.conexiones.com.nl y les invitamos a que visiten nuestro perfil en Facebook y nuestro canal en YouTube como Conexiones Uca. Gracias. 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 Gracias.